Dice Es que se quiere, te ama, compañía Otra y no tu mamita va ¡Vamos! Son son y con jodos quiere irse con esa plantita en la rama ¡Que se vaya! Es que se quiere, te ama, compañía Otra y no tu mamita va a querer Son son y con jodos quiere irse con esa plantita en la rama ¡Escúchalo! Decir que tu vida puede ser Y te lo hará, marquita Cuando tu vida está jodido Cuando te creen, díselo ¡Como dice! Decir que tu vida puede ser Y te lo hará, marquita Cuando tu vida está jodido Cuando te creen, díselo ¡Rica! No me llames ¿Por qué? No me busques ¿Por qué? Cuando tu vida está todo jodido Oye Cuando te entiendes pisado, pisadito Oye, oye, Gaby Cuidadito, luchita Ahora Mejor bailemos, Gaby Porque si no Vamos a pelear en el escenario Lo cantamos unito más ¿Por qué? Que se quiere, se ama como yo O tu reina, tu madre me va a querer ¿Cómo dice? Son suyo y tu mundo quiere irse con esa plantita en la rama ¡Rica! Que se quiere, se ama como yo O tu reina, tu madre me va a querer Son suyo y tu mundo quiere irse con esa plantita en la rama ¡Fuerte, fuerte! Sigue tu vida con decirte Pero no me llames Si no Cuando tu vida está jodido Oye, 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 oye ¿Cómo? Sigue tu vida con decirte Pero no me llames Si no Cuando tu vida está jodido Oye, 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 oye Ahora sí ¡Pero sí, ahora sí, ahora sí, ahora ! Lo quita más ¡Así se ve! Vamos a grabar espacio Tu chiqueletas, tu chiqueletas Muéven, muéven, muéven Aunque sea por gusto ¡Oye! ¿Dónde está la gente que está tomando su cervecita ? Salud, salud, tomen algo pues La gente que no toma, toman su asiento Pero tomen algo por favor Eso Es que te quiero, te amo, como yo O te vayas, tú vas y te va a querer Son, son y con uno quiere ir Se con esa papita en la trampa ¡Lo vainamos todos! Es que te quiero, te amo, como yo O te vayas, tú vas y te va a querer Son, son y con uno quiere ir Se con esa papita en la trampa ¡Rica! Es que te quiero, te quiero decirte Pero no me llames, si no Cuando tú me estás volviendo Pero no me llames, si no Es que te quiero, te quiero decirte Pero no me llames, si no Cuando tú me estás volviendo Pero no me llames, si no ¡Vamos! ¡Vamos! La gran excelencia Perú Orquesta Como dice Muchísimas gracias Ahora sí ya nos vamos Muchísimas gracias A Gady Producciones Y a Marco y a Tuders ¡Alexito! Toda la vida por Gady Producciones ¡La mamachita mamá Gady! ¡Eso! ¡Lorquesta la gran excelencia Perú! ¡Y Chaco y Buyolco y Ricto Bailas! Ricto Baleas